En la noche que estoy cansado No te asustes, no te asustes, ya no soy buena, soy un alma de mirada Ya no miro atrás de al lado, ven así placer en lo dejo de la mañana Y le pago por entre la vela y el sol, átame contigo que le canse mi corazón Sol de la mañana, luna, esperando que vuelva mis sueños Sol de la mañana, luna, esperando que vuelva mis sueños Calvo, morado, falta agua del río que mi pereza ha checado Calvo, morado, quiero andar caminos que el pasar ha atrasado No me lleno de ropa, tierra del valle, flor de tepino No me lleno de la línea, herradoras Tengo esta ventana, no sé qué voy a cantar Carlos Morado Bueno, vamos una mejilla por Triana Luminosa mañana Luminosa mañana Luminosa mañana Ayer tuve un sueño Harto como el cielo Cuando desperté Algo me quemó muy dentro Los pájaros cantaban la dulce melodía con danza expresiva para un corazón sediento Luminosa mañana 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 Cargaba de sentimientos Hoy he visto la luz Que todos llevamos dentro Que todos llevamos dentro Luminosa mañana Luminosa mañana Luminosa mañana Luminosa mañana ¡Gracias! 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 La dulce melodía Con danza expresiva para un corazón sediento De pronto me vi como un extraño Comencé a caminar sin saber a dónde ir Sin saber Luminosa mañana, cargada de sentimientos Luminosa mañana, cargada de sentimientos Hoy he visto la luz Que todo lo llevan dentro Ay, ay, ay 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 Ay, 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 ay Ay, 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 ay Hoy he visto la luz Que todo lo llevan dentro Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay 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 Hay oso como los cabales, bajaba la cuarenta y dos Con un guacito de cerveza y un cantecito echado a mediano A la hora de los miserables, de los casos y en neón Hay un sin casa y un con nadie, montando un trullo de cartón ¿Qué me estás contando, Maipé? A mí de tu bahía Si yo soy de la isla, mira tú qué arte y qué alegría No traigo yo a cantar a Maipé, si me lo hubieran dicho La gloria de Manhattan empieza a partir del quinto piso Hay, 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 hay Hey ¡Gracias! 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 La gloria de Manhattan y el fiesta a partir del quinto piso ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! 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 En la venta de Barcaríros, que no pesaba la calle Real Pa' mendigar un sueño frío, pa' terminar conmigo por la paz Yo nacido para la gloria, yo reinaré por bolear Y bailar a por bulería, y hasta la santa de la libertad No vayas a joderme, Mayfrey, yo duermo en esta guía Si te haces un laguito, voy a echar tu cante por bolita Yo chogallo cantara, Mayfrey, si me hubiera dicho La gloria de Manhattan, que empieza a partir del piso piso Y que me está contando Mayfrey, a mí de tu bahía Si yo soy de la isla, mira tú qué arte, qué alegría Y a mí no me faltará maite, mi entra y su tronare Sabían en el madistón que el cante grande es lo que vale ¡Eso era! ¡Uh! Sorry. Kiko viene Hecho de pelo La cama revuelta Ese zumo de naranja Y la revista abierta Tiene el empeño Ya no encuentro tu mirada No hay besos en el baño Ni menos Ni nada Y entre nosotros No hay menta que tanto No se ha de hecho Mi mano será no No hay buena noche Pero el cambio de cultura De cuento se ha dañado Por la cultura Lo mismo he hecho de pelo Lo mismo que se te echaba de mal No te das cuenta De lo que vale En todo una tontería Y va te dando Que se tape lo que más quería Si tú no te das cuenta De lo que vale En todo una tontería Y va te dando Que se tape lo que más quería ¡Vamos! 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 Echó de mí y de tu total Sentí por el basillo tu mano Carallo, en mi camisa Le botaron más presos que el rojo de tus labios Por el cuello Y entre nosotros, no deben de agrilar todo, no se hacen Dios Y no se dan los, no hay por la noche, por un cambio de postura Que puede ser araña, por la curva Lo mismo derecho de menos, lo mismo que te sacaba de mal No te das cuenta de lo que vale, en un momento en teoría Sigo creando que se escape lo que más querida No te das cuenta de lo que vale, en un momento en teoría Sigo creando que se escape lo que más querida ¡Acho! 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 ¡Gracias! ¡Acho! ¡Acho!